Señal informativa, la noticia, donde estés. Será la federación la que decida si el comisario Tapatío, Salvador Caro, superó la prueba de control y de confianza, aclara el secretario de gobierno, quien niega algún complot en contra del Ayuntamiento de Guadalajara. El magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes, sigue en el cargo ya que no se alcanzó el quórum en la reunión para resolver su petición de licencia. Cambian las causas de mortandad en los últimos 70 años. La población vive más, pero sufre padecimientos crónicos degenerativos. Un trabajo especial de señal informativa sobre los rostros de la muerte. Considere líder del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, de visita en Jalisco. ¿Qué movimiento ciudadano planea hacer un pacto para llevar a los pinos a la panista Margarita Zavala? En información nacional, dos militares fueron levantados en Acapulco el fin de semana. Este lunes encontraron sus cuerpos sin vida y con señas de tortura. Denuncio un periodista gráfico de la Fuente Policiaca del Sol de México, la agresión de policías federales por hacer su trabajo en la autopista México-Toluca. En información internacional, nuevas encuestas establecen un empate técnico entre los candidatos presidenciales de Estados Unidos. Hillary Clinton cayó ante la nueva investigación del FBI por sus correos electrónicos. Mariano Rajoy asume el cargo por fin de presidente del gobierno español tras meses de un incierto interinato. Y en información deportiva, en el interior del Guadalajara confían en que el buen momento por el que atraviesan los llevará a conseguir un título más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Los saludo con mucho gusto este lunes 31 de octubre del 2016 en esta que es la tercera emisión de Señal Informativa. Como ya es costumbre, siempre comenzamos enviando un afectuoso saludo a la gente que nos sigue por radio, en Red Radio Universidad de Guadalajara, en nuestras ocho estaciones a lo largo del estado de Jalisco. Así que va un saludo a nuestros amigos en Puerto Vallarta, en Autlán de Navarro, en Zapotlán el Grande, en Ameca, en Colotlán, en Lagos de Moreno, en Ocotlán y aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, donde llegamos a través del 104.3 de FM. La recomendación que también le hago todos los días, si nos va escuchando en su automóvil, en su vehículo, intente ser amable al conducir. Comience bien la semana haciendo esto. Y la pregunta del día, ¿los exámenes de control y de confianza garantizan que un jefe policíaco sea honrado y capaz? Ya conoce nuestras formas de comunicación. Es a través de redes sociales, en Facebook, Señal Informativa, en Twitter, arroba ese informativa y el hashtag tú haces noticia. También nos pueden mandar un mensaje a través del WhatsApp, es el 3322 420690. Se los repito con mucho gusto, 3322 420690. Bueno, aunque la semana pasada el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Luis Carlos Vega Pámanes, anunció que solicitó licencia al cargo, bueno, sigue siendo el presidente, porque no hubo quórum para resolver esta petición de licencia. Henry Saldaña con los detalles. Y es que esta solicitud tiene que pasar forzosamente por una sesión de pleno del Supremo Tribunal de Justicia, pero no se dio, como ya le digo, el quórum. Henry Saldaña con la información. Luis Carlos Vega Pámanes continúa siendo el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, debido a que en la última sesión extraordinaria, donde estaría el destino de la licencia para separarse del cargo, solo acudieron 18 de los 34 magistrados integrantes del Pleno del Poder Judicial, en una reunión a puerta cerrada y donde los medios de comunicación no tuvieron acceso. La vocera del Supremo Tribunal, Marta Parra, indicó que se emitió una nueva convocatoria para que acudan los magistrados y se realice la votación. El aún titular del Poder Judicial del Estado, Luis Carlos Vega Pámanes, quien sí acudió a la cita este mediodía, envió otra solicitud a sus compañeros magistrados para una nueva sesión. Habla Marta Parra, vocera del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. El día de hoy se convocó a un pleno extraordinario para dar cuenta de la solicitud de licencia del magistrado presidente Luis Carlos Vega Pámanes. Sin embargo, al no reunirse el quórum, no se pudo dar cuenta de esa solicitud. Como consecuencia de lo anterior, mientras no lo pruebe el pleno, el doctor Luis Carlos Vega Pámanes seguirá y se tendrá que invitar nuevamente a convocar a otra sesión de pleno extraordinario para que se pueda dar cuenta de esa licencia. Por su parte, el secretario general de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia, Juan Carlos Rodríguez, señaló que se requiere la asistencia de por lo menos 23 de los 34 magistrados que conforman el pleno para validar la solicitud de licencia para el presidente del Poder Judicial del Estado. Escuchemos a Juan Carlos Rodríguez, secretario de Acuerdos del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. 18 magistrados presentes, de 34 magistrados. ¿Cuántos serían? Se requieren 23 para el quórum legal. ¿Entre los asistentes de los magistrados Vega Pámanes? Así es. Entre tanto, Luis Carlos Vega Pámanes continúa siendo el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco hasta nuevo aviso. Las imágenes son de Juan Luis Hernández, señal informativa, Henry Saldana. Como que no les corre prisa a los señores magistrados sobre este tema. ¿Será el Consejo Nacional de Seguridad el que defina cuál de los dos exámenes que presentó Salvador Caro es el bueno? Si el de la Procuraduría General de la República, donde aprobó, o el de la Secretaría de Gobernación, donde habría reprobado. Esto lo anunció el secretario general de Gobierno, Roberto López Lara. La petición la realizó este funcionario otra vez del Consejo Estatal de Seguridad. Yo no quisiera entrar en ninguna polémica. Yo lo que quisiera entrar es que tenemos que en Jalisco seguirles dando certeza a todos los jaliscienses y siempre buscar la mejor alternativa para todos los medios de seguridad en el Estado. ¿La aclaración? Por eso, es una controversia que la federación tendrá que definir. Roberto López Lara negó la existencia, por otra parte, de un complot en contra del Ayuntamiento de Guadalajara y Movimiento Ciudadano que involucre a personajes del gobierno federal y estatal, tal y como acusó el secretario general del Ayuntamiento, Enrique Ibarra Pedrosa. Como gobierno del Estado, nosotros estamos concentrados en gobernar para todos los jaliscienses y tan es así, estamos en una coordinación importante con todos los municipios. Entonces, yo creo que este no es un tema de complot, es un tema de que cada quien debe de tener su responsabilidad y le toca a nosotros en la parte estatal y en este caso en la municipal y estaremos siempre velando por la seguridad de todos los jaliscienses. López Lara agregó que desconoce cuánto tiempo tardará la federación en disipar la duda en torno a estos exámenes, pero él pidió que sea lo más pronto posible. Y a todo esto, en el Congreso del Estado van a realizar foros hacia una reforma integral al Poder Judicial. Julio Ríos nos tiene esta información. Con cinco meses de trabajo en la zona metropolitana de Guadalajara y cinco foros en las regiones del Estado, el Congreso de Jalisco discutirá con la sociedad civil los puntos que deberá tener la gran reforma al Poder Judicial. El presidente de la Comisión de Justicia, Saúl Galindo, dijo que se busca una reforma de gran calado. El trabajo coordinado entre el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial y poder integrar en esta gran reforma a las universidades, a los especialistas, a las barras de abogados, a la sociedad civil, a la sociedad organizada, para que podamos entre todos hacer una gran reforma de gran calado, que tenga como prioridad tener un Poder Judicial más sólido. Estarán en la mesa temas como la asistencia temprana, la justicia alternativa y la forma en que se organiza el Poder Judicial. Los foros arrancan este martes en Guadalajara y luego partirán a Ocotlán, Tepatitlán, Ciudad Guzmán, Ameca y Puerto Vallarta para concluir el 13 de diciembre en la capital tapatía con las conclusiones. La idea es que en enero de 2017 se pueda ya trabajar legislativamente este paquete de reformas. Sabemos que es una reforma que se ha venido buscando durante varias legislaturas y que hoy hemos encontrado la coyuntura política, una coyuntura muy importante para que podamos resolverla entre todos. Los reflectores estarán sobre temas como la hacienda judicial que tiene que ver con la forma en que se manejan los recursos financieros autogenerados por este poder, así como la forma en que se eligen jueces y magistrados, pues hay voces que quieren quitarle esta facultad al Congreso, además de que otros actores sugieren la desaparición del Consejo de la Judicatura. Con imágenes de Juan Luis Hernández para Señal Informativa, Julio Ríos. Miembros del Sindicato Democrático de la Secretaría General de Gobierno que realizaron manifestaciones en busca de un incremento salarial o no se quejan que han recibido presiones y hasta amenazas. Ignacio Pérez Vega nos tiene los detalles. Los integrantes del Sindicato Democrático de la Secretaría General de Gobierno realizaron dos manifestaciones en mayo pasado para exigir que se les autorizara un incremento salarial más allá del índice inflacionario. Sin embargo, pese a que se trató de protestas pacíficas, quienes participaron en ellas han sufrido represalias, acoso laboral y amenazas. Adriana Albarrán, dirigente del gremio, explicó que a algunos trabajadores se les cambió de área y a siete más se les quiere retirar el beneficio de una pensión con descuento en el estacionamiento público del gobierno estatal. Responsabilizando las represalias al director del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, Carlos Márquez Rico y a dos directores de área, Roberto Iñiguez Aguilar y Jesús Jiménez Cázares. Todos estos actos se dieron inicio a partir del mes de mayo que esta organización sindical convocó a dos manifestaciones con razón del aumento salarial. En esta manifestación, la primera ocasión era por no tener noticias de lo que era nuestro incremento y la segunda fue porque una vez que el señor Juan Pelayo Ruelas de la Federación Oficialista anunció el incremento, pues vimos que era un incremento mínimo. El sindicato democrático también quiso indagar cuánto dinero obtuvo el registro público a raíz de una certificación de la norma ISO, pero los datos le fueron escatimados, pese a estar obligados a entregarlas por la ley de transparencia. Adriana Albarrán hizo un llamado al secretario de Gobierno, Roberto López Lara, y al gobernador Aristóteles Sandoval para que frenen el hostigamiento laboral. Le concedo el beneficio de la duda y de que ponga un alto en todas estas situaciones o si el secretario general no ha hecho nada y ya tiene conocimiento, pues entonces al señor gobernador. Él acaba de decir recientemente, ustedes tendrán la nota de que él no va a permitir actos de corrupción y sobre todo tratándose de información, que es una de las situaciones en las que más estamos sufriendo. Este caso ya fue denunciado por el Sindicato Democrático ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Con imágenes de Rubén Fraire, señal informativa Ignacio Pérez Vega. Voy a una pausa, regreso con más información. Luego del corte, refuerza la Secretaría de Salud acciones de prevención en panteones de la zona metropolitana. Y más adelante, de visita en Jalisco, Andrés Manuel López Obrador denuncia un supuesto pacto de movimiento ciudadano para que Margarita Zavala llegue a los pinos. Estás viendo señal informativa emisión nocturna. Detrás de cada número hay una historia que cuenta. Por falta de recursos que les faltó a mis padres, no seguí estudiando, me salí de estudiar y me metí a trabajar en un restaurante. Se ha alfabetizado o certificado en primaria y secundaria a 3.9 millones de mexicanos. Y me enteré del programa y vine a ver si se podía seguir estudiando. Y como decía mi tío, hija, quemándose las pestañas y se puede. Lo bueno, casi no se cuenta, pero cuenta mucho. Gobierno de la República. Uno de estos dos hombres fue atrapado robando unas latas de atún. El otro robó millones de pesos para su beneficio y de su partido. ¿Usted quién cree que no fue procesado? Disculpe usted, señor diputado. Ha sido una lamentable equivocación. Basta de proteger a políticos corruptos. No al fuero. Iniciativa de ley presentada por el partido Encuentro Social. Señores, todo nuestro distramiento, todo lo aprendido se demuestra aquí y ahora. Charlie de Alfa, a cinco minutos del área. Cambio. Enterado Alfa, procedemos. Cambio y fuera. Ustedes saben perfectamente lo que tienen que hacer. Desde hace 50 años hacemos esto por ellos. Nuestra gente, nuestras familias, lo hacemos por México. Estamos contigo. Nuestra causa es México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. En revista Zócalo de Octubre, claroscuros del Tribunal Electoral, concluyen magistrados, gestión entre lo judicial y lo político. Balance a tres años del IFT. Mercado y tecnología, prioridad de Telecom en México y Argentina. Malestar por visita de Trump. También en redes, analiza César Cano. A 100 años, el universal y el constituyente de 1917. Por Celia del Palacio, suscríbete. Encontraste Canal 44, la señal de todos. Continuamos en la tercera emisión de Señal Informativa, una emisión que usted puede seguir a través de Internet en el www.udgtb.com. También, por supuesto, a través de Canal 44, la señal de todos. Y si se encuentra en la ciudad de Los Ángeles, California, nos sigue a través del 31.2. nuestra señal internacional. También aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, puede vernos en Telecable, Canal 11 y 144, Megacable 224, Yaxel Televisión y Total Play, también en el 144. Le recuerdo la pregunta del día. ¿Los exámenes de control y de confianza que se aplican a los jefes policíacos garantizan que haya honradez y que sean capaces estos jefes policíacos? Ya conocen nuestras formas de comunicación. Es a través de redes sociales, en Facebook, señal informativa y a través de mensajes vía WhatsApp. Bueno, a partir de este día le presento la primera entrega de un trabajo especial en torno a los distintos rostros de la muerte. El culto a la muerte data de la época prehispánica, un trabajo de Isaura López Villalobos. El culto a la muerte en México viene desde la época prehispánica, una cultura que ha trascendido hasta nuestros días. Aunque esta tradición mexicana se mantiene, en los últimos años las causas de mortalidad han cambiado. Hoy, la muerte refleja otro rostro. Hace 70 años, las personas morían a causa de enfermedades transmisibles como parasitosis e infecciones digestivas y respiratorias. Señala el jefe del Departamento de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud Jalisco, Alberto Ocampo Chavarría. Cronológicamente, estoy hablando en los años 50, en los años 60, la mayor tasa de mortalidad eran las enfermedades de transmisión, enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias y que esto pues la cerraba mucho sobre todo a las etapas tempranas de la vida, los menores de 5 años. Sin embargo, a partir de 1960 al año 2000, con los cambios en los estilos de vida, la alimentación y la falta de ejercicio, la muerte se transformó. Disminuyeron las infecciones pero aumentaron los padecimientos crónico-degenerativos como diabetes, hipertensión, cáncer, accidentes y por violencia. En territorio jalisciense por cada kilómetro cuadrado fallecen 116 personas al día. Esto es casi cuatro muertes cada hora. Pero, ¿cuáles son las principales causas de mortalidad en Jalisco? La respuesta en la próxima entrega La muerte en Jalisco. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Isaura López, Villalobos. Y a propósito de estas fechas, sobre todo el Día de Muertos, los comerciantes de flores esperan hacer buenas ventas en esta temporada. Celia Niño nos tiene el reporte. Con el Día de Muertos a la vuelta de la esquina, mercados de flores como el de Mezquitán esperan ventas superiores a los 3 mil ramos de cempasúchiles por local. Así lo comparten comerciantes y compradores de la zona, que si bien reconocen que el mercado de las flores no tiene tantos adeptos como antes, fechas especiales como esta siguen siendo buenos días de venta. Empieza la gente de mercados, pueblos y especialmente los alumnos de las escuelas que tienen tradición en hacer unos altares. ¿Aquí qué encuentran? Además de precios accesibles y muchas variedades. Siempre van a encontrar una gran variedad de flores, tantos en pasúchil, cordón de obispo y además todas las variedades que se venden en el año que son flores económicas que son de campo, que vienen siendo estas, que es conchitas, morelianas, es lo que se vende todo el año en esta bodega. ¿Qué tal anda la venta de flores en general, además de estos días buenos con las festividades? Es algo tranquilo, al parecer es el mejor mercado que tenemos, pero ha bajado mucho, nuestras adiciones han bajado ya y eso es la razón por la cual aquí ya no se vende tanto la flor. Yo tengo aquí en el mercado 45 años ya y cada vez vemos que es menos y menos las ventas. Voy aquí al panteón, aquí al Mezquitán y al Guadalajara. ¿Ya les adorna la tumba? Sí, sí. ¿Cada año vienen a comprar flores de muertos? Sí, cada año. En estas fechas se vende súper bien todo, pues barato, ahora sí variedad y calidad sobre todo. Los precios son variados, un ramo de Cempasúchile se puede comprar con 20 pesos y otro de cordón de obispo en 25. Los precios son accesibles según indican los comerciantes porque son flores que se siembran en campos de las periferias de la zona metropolitana de Guadalajara y además son flores que se caracterizan por su larga vida como adornos tradicionales para los muertos antes de que se marchiten. El día en el mercado de las flores de Mezquitán será largo. Los camiones cargados de ramos amarillos y tintos a terciopelados llegaron desde las primeras horas de la madrugada y prometen ampliar sus horarios para que este próximo 2 de noviembre no se queden tumbas sin flores y ni altares sin colores. Con imágenes de Arturo Díaz, Señal Informativa, Celia Niño. Y como los panteones van a estar atestados, la Secretaría de Salud está reforzando acciones preventivas por las enfermedades que ocurren en esta temporada y Saura López Villalobos nos tiene esta información. La Secretaría de Salud Jalisco refuerza las acciones preventivas en 270 panteones que hay en la entidad. La Comisión contra Riesgos Sanitarios y el Consejo de Prevención de Accidentes desde hace 15 días coordinan las actividades ante cualquier contingencia que pudiera presentarse durante la visita a estos espacios. El comisionado de Copris Jalda Goberto Mejía Dávalos detalló que también mantiene coordinación con las regiones sanitarias para evitar daños a la salud de los asistentes por el consumo de alimentos. A dar a conocer a la población cuáles son las medidas que se tienen que tener en cuenta para visitar estos centros y también informarles que estamos trabajando la Secretaría de Salud desde el punto de vista de salud pública y también con el SAMU para tener un cuidado sobre cualquier contingencia que se pudiera presentar ya que siempre donde tenemos eventos masivos en donde concurre una gran población pudiera prestarse que hubiera alguna contingencia. Se les da algunos lineamientos y algunas acciones específicas que tienen que seguir para que la población tenga la tranquilidad y tenga también la disponibilidad de acudir a estos lugares a hacer este culto veneroso a sus difuntos pero que lo haga siempre con orden que lo haga siempre con un control adecuado y sobre todo evitar alguna situación que ponga en riesgo al resto de la población. Alrededor de 915 puestos de alimentos han sido revisados entregando trípticos sobre el lavado de manos antes de prepararlos mientras que las acciones específicas en los pantiones tienen que ver con el suministro de agua y disposición de sanitarios. Desde hace 15 días el área de vectores realizó fumigaciones en los pantiones para disminuir la presencia del vector transmisor de la trilogía de enfermedades como dengue, chikungunya y zika con imágenes de Rubén Fraire señal informativa y Saura López Villalobos. Vecinos de la colonia Atlas en Guadalajara le exigen a la autoridad mayor seguridad en esa zona. Celia Niño nos tiene los detalles de esta información. Durante el arranque de obras de pavimentación en la colonia Atlas los vecinos explicaron al presidente municipal de Guadalajara Enrique Alfaro que el principal problema que viven entre las calles de su colonia es el de la inseguridad donde el robo de vehículos y autopartes es una incómoda constante. Para tal problema Enrique Alfaro aseguró que sus policías tienen la instrucción de reforzar la presencia en las calles pero reconoció que el conflicto los rebasa como municipio. Estamos reforzando al límite de lo posible yo sé lo que está pasando en la ciudad sabemos lo que hay créanme a mí mis hijas también viven aquí yo también vivo aquí no me gusta lo que pasa no me gusta lo que está sucediendo pero no es un asunto que se pueda resolver con un tema de decisión del presidente decir vamos a arreglar el problema de la inseguridad En la colonia Atlas se van a invertir cerca de 12 millones de pesos en renovación de pavimentos y redes hidrosanitarias además de la reparación de banquetas una de las principales exigencias de los vecinos Señal informativa Celia Niño La Cámara Nacional de la Vivienda hace un llamado para que no se recorten los subsidios para adquirir precisamente viviendas el próximo año con motivo de este recorte gigantesco que habrá en el 2017 Georgina García nos tiene esta información La Cámara Nacional de la Vivienda pidió al gobierno federal y a la Cámara de Diputados que rectifiquen el recorte del 32% en el subsidio a la vivienda propuesto para el 2017 en la inauguración de la Convención Nacional del Sector de la Vivienda que se realiza en el municipio de Tequila el presidente Canadevi Carlos Medina expuso que en caso de concretarse esta reducción de recursos para este programa se frenará la inercia positiva de la industria que suma 26 meses en números positivos Un ejemplo del efecto multiplicador que tiene por cada peso que pone el gobierno federal los desarrolladores lo multiplicamos por 5 ¿por qué? porque si una persona tiene 60, 70 mil pesos que es lo que le da un subsidio nosotros ponemos una vivienda de 350, 400 mil pesos sabiendo que existe esta demanda es por esto que nosotros multiplicamos este recurso y quiero comentar que nos están entregando un estudio por una empresa externa con nometría aplicada en la que demuestra que por cada peso de recurso de este llamado subsidio que pone el gobierno federal regresan 1.20 pesos a los diversos impuestos El subsidio ronda en los 64 mil pesos por unidad y solo se otorga en viviendas ubicadas en perímetros de contención urbana con todos los servicios a su alcance y con estructuras sustentables Este año se asignaron 9 mil 300 millones de pesos a este programa y para el 2017 se proponen 6 mil 500 millones de pesos La Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano Rosario Robles asistió a la inauguración de esta convención y respondió que la decisión está en las manos de la Cámara de Diputados Sin embargo aseguró que el gobierno federal buscará mantener el apoyo a 130 mil familias con la coparticipación de municipios y estados La funcionaria federal pidió a los empresarios tener el mismo compromiso para erradicar sus malas prácticas en perjuicio a la población Tenemos que acabar con la utilización de materiales de construcción deficientes con el único propósito de disminuir costos en detrimento de la calidad de la vivienda y de la seguridad de las familias que la habitan Es necesario eliminar la práctica de cambiar el precio de la vivienda entre el momento del registro en el RUF y en el precio de la venta de la misma vivienda lo cual se realiza para evadir gastos por concepto de verificación de obra Este sector proyecta cerrar el 2016 con la construcción y venta de 500 mil viviendas Para el próximo año la meta es la misma pero a decir de Canadevi no podrá lograrse si se confirma el recorte presupuestal Con imágenes de Juan González Señala Informativa Georgina García Solís A propósito de la pregunta del día los exámenes de control y de confianza garantizan jefes policíacos capaces y también honrados Ya tenemos algunos comentarios a través de redes sociales Marichuy Barajas dice claro que no Ahí está Salvador Caro Ahí están los ciudadanos probos como lo pide Pablo Lemos dice Marichuy También Rochi Rochi Dieguez dice claro que no Todos tienen debilidades y máximo cuando hay dinero de por medio y el moche es lo de hoy dice Rochi GD en realidad se llama Memo Flores dice Total dice si estamos infestados de ratas una más o una menos no es de sorprenderse impunidad por donde se vea es lo que menciona y Sandra O dice debe ser renuncia no licencia y luego porque nadie denuncia no hace nada es lo que menciona Sandra también a través de Whatsapp hay algunos comentarios por ejemplo Roberto Rodríguez dice que estas pruebas de control de confianza no dice claro que no garantizan concuerdo con los resultados de los exámenes de control y de confianza porque ellos aprueban a lo que les conviene no está de acuerdo dice Roberto fui aspirante a la policía de Guadalajara y no me aceptaron porque no tengo carácter según ellos dice Roberto me di cuenta de mucha corrupción que hay y no se dice por cuestiones de intereses gubernamentales Luis Martínez dice no los exámenes de control y de confianza no sirven para nada se ha visto y se ha demostrado que buenos elementos están fuera y que hay mucha corrupción Gabriel Herrera buenas noches los exámenes salen sobrando a cada quien se le conoce por sus actos su trayectoria ese debería ser el examen creo que no guardan récord de cada quien o un historial en un banco de datos en eso estamos muy atrasados o a lo mejor eso es lo que les conviene dice Gabriel Herrera y la señora Miranda dice con el debido perdón dice la señora pero el gobierno del estado y el pleito con caro hacen ver que está la ciudad como está los magistrados en otro tema dice despierta judicial no percibieron el salario del día de hoy porque estaban citados y no se presentaron a la sesión es eso correcto dice la señora Miranda muchas gracias por sus comentarios yo voy a una pausa regreso con más logo del corte denuncia fotógrafo del sol de México agresión de policías federales están intentando levantar a uno de nuestros compañeros de la prensa algunos de nuestros compañeros de la prensa quienes y más adelante Mariano Rajoy asume el cargo de presidente del gobierno de España en un segundo mandato señal informativa emisión nocturna la veridad del 2 al 4 de diciembre teatro Diana un viaje poético y acrobático a través del surrealismo la veridad en contraste cine este domingo en Cinema Estelar abandonada por Julio y con su pequeño hijo en brazos Margarita ingresa a un prostíbulo allí la conocerá Juan Gómez un general que se prenda de su belleza y la saca de ese lugar pero los infortunios de Margarita no terminan ya que Juan es en realidad un impostor de Emilio Fernández Cinema Estelar presenta Las Abandonadas Una de las agrupaciones más emblemáticas de la canción romántica iberoamericana regresa a Guadalajara Mosedades en concierto Domingo 13 de noviembre 18 horas Teatro Diana Mosedades en concierto Boletos en Ticketmaster Hay un canal en el occidente de México que no es común es una señal que se produce con el alma transmitimos nuestra señal por el aire para todos somos valientes e independientes libres nos vemos en la tele en la compu y en el cel hacemos programas con una perspectiva única porque creemos que hay muchas cosas nuevas por descubrir de lo que siempre has visto a lo extraordinario en contraste canal 44 la señal de todos la policía federal abrió una carpeta de investigación por el caso de un fotógrafo del diario el sol de México agredido por agentes luego de tomar imágenes de cuatro cuerpos encontrados en la autopista México Toluca a la altura de la marquesa el comisionado nacional de seguridad renato sales heredia ordenó la investigación sobre el actuar de los policías federales para determinar si excedieron sus facultades policiacas en contra del reportero gráfico david de lo arte quien argumenta que simplemente cumplía con sus labores periodísticas y calificó el hecho un agravio a la libertad de prensa autoridades de guerrero informan que encontraron los cuerpos sin vida de los dos militares reportados como desaparecidos el sábado pasado en el puerto de Acapulco los restos presentan signos de tortura y se encontraban ocultos debajo de unas bolsas negras a la salida del llamado maxi túnel luego que el fin de semana fueron levantados los militares en el mercado central de Acapulco cuando caminaban en su tiempo libre y vestidos de civil tras asistir a un curso en una base aérea mandos de la novena región militar informaron que ambos elementos estaban destacamentados en otro estado sin precisar en cual la procuridad Procuraduría General de la República ya trajo el caso señal internacional Diversas encuestas coinciden en que el candidato republicano Donald Trump acortó las distancias con su adversaria Hillary Clinton en su lucha por alcanzar la Casa Blanca tras la reapertura de una pesquisa del FBI sobre el uso del correo electrónico de la candidata demócrata cuando era secretaria de Estado a nueve días de la elección presidencial los sondeos promedian un 46% a favor de Clinton por un 45% del polémico Trump ante ello Hillary manifestó que pueden investigar todo lo que quieran pero que no encontrarán nada irregular en sus correos privados en tanto el magnate advierte que si Clinton gana las elecciones los Estados Unidos caerán en una grave crisis Mariano Rajoy jura como presidente del gobierno español ante el rey de España iniciando un segundo mandato consecutivo el conservador Mariano Rajoy juró el lunes como presidente del gobierno ante el rey de España iniciando un segundo mandato consecutivo aunque esta vez en minoría juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente de gobierno con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la constitución como norma fundamental del Estado así como mantener el secreto de las deliberaciones del consejo de ministros en el poder desde 2011 Rajoy obtuvo la investidura en el parlamento con mayoría simple en la noche del sábado poniendo fin a 10 meses de bloqueo político deberá gobernar solo con el respaldo garantizado de los 137 diputados del Partido Popular de un total de 350 caños por lo que tendrá que negociar ley a ley el partido socialista obrero español que al abstenerse permitió la investidura advirtió que no garantizará la estabilidad del gobierno Rajoy de 61 años tiene también asegurada la resistencia de la tercera fuerza la coalición de izquierda radical Unidos Podemos el jueves anunciará la composición de su nuevo gabinete la expresidenta de Argentina Cristina Kirchner pidió a la justicia anular una causa por corrupción en su contra y aseguró ser víctima de una persecución política Cristina Kirchner compareció el lunes ante la justicia argentina para declarar en una causa en su contra por corrupción a la salida la expresidenta indicó que pidió por escrito que se anule la causa una de las tantas que impulsó la justicia en su contra desde que dejó el gobierno en diciembre pasado y aseguró que es víctima de una persecución política es una maniobra es una maniobra formidable de persecución política de hostigamiento mediático que no es original la vemos también en Brasil con respecto al expresidente Lula y que tiene como destinatario en realidad a quienes representamos por lo menos simbólicamente los procesos de inclusión social y de transformación económica más importantes que han tenido lugar y que han incorporado millones de argentinos afuera de los tribunales la esperaban unos 5.000 seguidores para manifestarle su respaldo así como Néstor nos pidió que protejamos a Cristina es el deber de toda la madre de todas las mujeres los hombres y los jóvenes salir a defender a Cristina la justicia investiga si su gobierno favoreció la concesión de obras públicas a Lázaro Báez un empresario llegado a los Kirchner y preso por supuesto enriquecimiento ilícito el líder de Morena Andrés Manuel López Obrador está de visita en Jalisco aquí denunció un supuesto pacto que habría de parte de Movimiento Ciudadano para apoyar a la panista Margarita Zavala en su intento de llegar a los pinos Julio Ríos nos tiene este reporte la mafia del poder ya pactó para intentar imponer a Margarita Zavala como presidenta y Movimiento Ciudadano en Jalisco también participa en esos acuerdos acusó líder nacional de Morena Andrés Manuel López Obrador quien estuvo de gira por varios municipios de la entidad el pan la única diferencia entre los priistas los panistas es que los priistas son rateros y los panistas son ladrones esa es la única diferencia me refiero a los de arriba para que nadie se vaya a enojar conmigo es lo mismo es mucha simulación no hay diferencia realmente le han quedado muy mal a la gente lo traicionaron usted también desde el principio se hicieron a un lado señaló que hay pláticas para que Movimiento Ciudadano también apoya la candidatura de Zavala y aseguró que aunque Enrique Alfaro hizo campaña con él en 2012 terminó siendo seducido para darle la espalda porque la mafia ya lo está acordando Salinas que es el jefe de la mafia con Calderón tienen acuerdo para apoyar a la esposa de Calderón nada más que le vamos a ganar a los de la mafia le vamos a ganar en el 18 respecto a la situación del comité de Morena en Jalisco que debido a la división entre grupos está Céfalo desde 2015 aseguró que primero armarán los comités seccionales luego los municipales y en 2017 el estatal aquí no se pudo tener el comité estatal porque todos querían meter la mano este brillistas los del Movimiento Ciudadano los del PAN todos querían apoderarse de Morena y no los dejamos en su gira López Obrador visitó Lagos de Moreno Tepatitlán Jocotepec Tlajumulco y Guadalajara para señal informativa Julio Ríos presentan en el Museo de las Artes la revista Folios fue dedicada al tema de mujeres y la participación política Ignacio Pérez Vega nos tiene los detalles de esta información el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco será garante para que en las elecciones locales de 2018 exista paridad en las candidaturas e integración de las 125 presidencias municipales entre hombres y mujeres ya que en 2015 se dio un retroceso pues de 9% de alcaldesas que había en 2012 se redujo a 5% actualmente solo hay 5 mujeres presidentas municipales en Jalisco afirmó la consejera electoral Sayani Mosca Estrada al presentar en el Museo de las Artes la revista Folios dedicada al tema mujeres y participación política el haberlo exceptuado nos permite tener una base empírica una demostración empírica hoy en día para afirmar que si la ley no los obliga entonces no se modifica y no se cumple la paridad como se exceptuó la paridad en presidencias municipales los partidos políticos no hicieron nada por postular candidatas es decir o hicieron muy poco o casi nada Sayani Mosca directora de la revista Folios dijo que debe existir una mayor cantidad de mujeres presidentas municipales y ese será uno de los temas de los que se verá mucho en los comicios de 2018 la próxima elección sin duda dará mucho a que hablar en el tema de la paridad puesto que tenemos el tema de la reelección y puesto que también la postulación de candidaturas la ley obliga a que las mujeres no sean postuladas ni en los distritos perdedores y tampoco así en los municipios perdedores por su parte Tessy Solinís titular de la unidad editorial del Instituto Electoral resaltó la importancia de que la revista Folios aborde temas como el de la participación política de las mujeres y próximamente se hablará de las candidaturas independientes y como la revista Folios Mujeres y Participación Política representa la posibilidad de conocer de cerca el papel que tienen las mujeres dentro del ámbito público pero también conociendo las luchas a las que se enfrentan en la esfera de lo privado La revista Folios cumplió 10 años y esta vez incluye artículos de las especialistas Marta Lamas Guadalupe Ramos Ponce Mónica Aralí Soto Isabel Oriol y el número 31 está ilustrado con la obra pictórica de Indira Castellón con imágenes de Rubén Fraire señala informativa Ignacio Pérez Vega Hoy a una pausa regreso con más Luego del corte la información deportiva con Jesús Sánchez Estudia a través de internet posgrados UDG Virtual registro de inscripciones para primer ingreso mes de octubre para consultar los programas de maestría y obtener mayor información visita www.udgvirtual.udg.mx Encontraste informativos Objetividad y pluralidad en la barra de opinión de la señal de todos a las 9 de la noche En este programa ciudadanos actores políticos y analistas dibujan la política desde sus propias perspectivas Lunes, miércoles y viernes Aquí los diferentes modos de pensar generan polémica pero el punto final lo das tú En Controversia todos los martes Y los jueves los temas más importantes de Jalisco y México desde un enfoque crítico y veraz Ruta 44 Objetividad y pluralidad en la barra de opinión de la señal de todos a las 9 de la noche Encontraste estrenos El ser humano siempre está en una incesante búsqueda por nuevos conocimientos para entender el mundo que nos rodea y mejorar nuestras condiciones de vida La fascinación del saber es una serie que sigue a científicos investigadores y técnicos en su esfuerzo por incrementar el conocimiento y revolucionar a la humanidad La fascinación del saber en la señal de todos La tecnología La innovación Las ideas Trazan los nuevos modelos que están transformando la industria audiovisual TV Morfosis Gestión y consumo de contenidos digitales 30 de noviembre 1 y 2 de diciembre Expo Guadalajara Encontraste Canal 44 La señal de todos Es tiempo de los deportes y ya está con nosotros Jesús Sánchez Bienvenido Jesús Buenas noches Señal Deportiva Buenas noches Carlos Amigos de Señal Informativa Estamos listos para presentarles lo más relevante en el ámbito deportivo Iniciamos con la información Por fin los Leones Negros ganaron como local tras derrotar 2 por 1 a los Murciélagos de los Mochis Los detalles con Sergio Navarro Luego de 8 fechas como locales sin conocer la victoria los melenudos Leones Negros de la Universidad de Guadalajara impusieron condiciones ante los Murciélagos de los Mochis por marcador de 2 a 1 en partido correspondiente a la fecha 15 del torneo de la Liga de Ascenso Los felinos haciendo valer el compromiso ante su afición de cerrar dignamente el torneo se iban al frente al minuto 29 por conducto de Ismael Valadez que hizo un golazo al sacar un disparo de media vuelta al ángulo de la portería de Javier Romo para el 1 por 0 El árbitro El árbitro Brian González marcó la pena máxima en contra de los melenudos ya que Rafa Figueroa barrió sobre Jomal Williams Sería el propio Williams el encargado de cobrar desde los 11 pasos y ante la mirada de los felinos aficionados el guardameta Florencio Morán conseguía una gran atajada y evitaba el empate a 1 Al minuto 54 la maestría y el talento de Jorge Mora aparecían con un excelente cobro de tiro libre a las afueras del área y al colocar el esférico en el ángulo superior izquierdo de la puerta de Romo y con ello le daba la ventaja a los melenudos 2 por 0 El conjunto universitario bajaba su ritmo ante los ataques de los murciélagos que cobraron éxito al minuto 59 por conducto de Williams quien conseguía la jugada por el centro del campo para el 2 por 1 pero no le era suficiente Al término del encuentro esto fue lo que señaló el técnico del equipo murciélagos Aldo Dapaso Las jerarquías a veces de los jugadores y jugadas puntuales te cambian un partido vayas a un penal y el rival te convierte de tiro libre imagínate creo que esas pequeñas diferencias a veces son muy grandes entonces digo me quedo conforme con el esfuerzo de los muchachos por supuesto que nunca se rindieron que trabajaron todo el partido pero bueno nos quedamos dolidos porque creo que no nos merecíamos irnos sin nada de aquí Mientras tanto el timonel de los leones Joel el tiburón Sánchez de su primer triunfo en casa dijo por las ocasiones por las ocasiones que se generaron cuando 0-0 cuando 1-0 cuando 2-0 me parece que se pudo ampliar y hacer más clara la victoria pero repito que por el nivel de estrés que se presentaba hoy es mucho mérito el que le tienen los jugadores después tampoco hicimos algo extraordinario así algo fuera de la serie tampoco eso soy muy muy consciente así que esperemos que sea una buena llamada de atención lo que nos pasó ese torneo y podamos revertir el siguiente Ante más de 3.800 aficionados en el Estadio Jalisco los leones avanzaron dos posiciones en la tabla general y de estar ocupando el lugar 17 quedan en la posición 15 con 14 unidades mismas que se pueden incrementar ya que restan solo dos partidos al torneo el primero la semana entrante al visitar a la Jaiba Brava y para el cierre del torneo el 13 de noviembre recibiendo a Lobos Buap ojalá puedan conseguir también triunfos en los dos partidos que les restan porque los números hasta el momento son muy malos para los leones negros solo tres triunfos en 15 partidos disputados hasta el momento en el torneo vámonos ahora con información del fútbol femenil las leones negras en su debut en el campeonato universitario Telmex consiguieron la victoria y por goleada aquí los detalles las leones negras arrancaron con el pie derecho su participación en el campeonato Telmex luego deben ser como local a la universidad panamericana campus guadalajara por 6 a 3 el conjunto de la universidad de guadalajara vino desde atrás en el marcador ya que en los primeros 45 minutos perdían por 3 a 1 los goles de las universitarias fueron por conducto de alejandra díaz ángelica torres llana anguiano carina magaña nadia bedoy y joanna robles mientras que por las panteras anotaron viviana gonzález marcela patricia ramírez y maría valdivia marcó el tercero el próximo compromiso de las leonas en la zona 2 del certamen será de nueva cuenta como local en el qc este sábado a las 12 ante el tecnológico de monterrey campus guadalajara representantes del centro universitario de ciencias de la salud consiguieron los mejores resultados en el judo femenil dentro de la actividad de los intercentros universitarios luego de ganar 3 categorías en 52 kilogramos la triunfadora fue maría jose santillán mientras que en 63 kilos el primer sitio fue para alejandra salas y en 78 kilogramos también la triunfadora fue priscina peña de el cux por lo que se refiere a las luchas asociadas también fueron buenos los resultados para el centro universitario de la salud al conseguir las categorías varonil de 61 65 86 75 98 y 130 kilogramos por su parte el centro universitario de ciencias exactas e ingenierías logró también importantes resultados transposicionar a deportistas del centro en el primer lugar de las divisiones de 74 97 y 125 kilogramos las competencias de los intercentros universitarios continuarán este jueves con los deportes de conjunto a fútbol fútbol rápido básquetbol y voleibol de sala en las instalaciones del CUSEI así es que para que se den una vuelta si quieren ver el deporte universitario y en estas instalaciones del CUSEI vámonos con otra información Osvaldo Lanís afirma que en el Guadalajara llegan motivados y bien en lo futbolístico para la final de la Copa MX los detalles con Rubén Ortega Chivas buscará imponerse a Querétaro en la final de la Copa MX partido al que el rebaño llegará en buen momento tras la seguidilla de victorias que viene arrastrando consideró el defensor Osvaldo Lanís Sí, yo creo que por el funcionamiento por los resultados por lo que estamos de liguilla por la competitividad que hay dentro del equipo y la competencia interna que se está teniendo se llega bien el equipo llega en buen ritmo llega cada vez jugando de mejor manera cada vez teniendo más entendimiento cada vez más dinámica entonces creo que se llega bien como todo queremos mejorar y hay muchas cosas que queremos hacer mejor pero creo que vamos bien para el zaguero el hecho de que el Guadalajara sea considerado como favorito por los distintos momentos que viven ambos equipos es un error pues el partido aún debe disputarse y espera poder regresar de la corregidora con el título es que no debe ser así al final falta 90 minutos en donde tenemos que demostrar realmente lo que lo que la gente cree está bien que se tenga la fe y que se tenga la idea de que Chivas va a ser campeón pero pero falta todavía demostrarlo hay una cancha que es lo más importante entonces que la gente crea que sí que tenga la esperanza pero pero que no lo asuman como que ya somos campeones sino que vamos a dejar todo y que Dios quiere saber bien las cosas el duelo por la copa se disputará el próximo miércoles a las 20 horas en el estallo de los gallos blancos la actividad del rey de los deportes del béisbol será mañana charros de jalisco ante venados perdón ante los naranjeros de hermosillo como local inician la serie y también el sexto juego de la serie mundial hasta el momento la victoria para los indios de Cleveland sobre los cachorros de Chicago en la participación se pone cada vez más interesante con la vida después de ganar el último compromiso en cuanto a la actividad de esta serie mundial le pone una presión por lo menos a los indios de Cleveland que tienen la ventaja y después de mucho tiempo cualquiera de estas dos instituciones puede hacer historia en grandes ligas y también del otro lado del lado de los charros de jalisco frente a un equipo una novena complicado como los naranjeros de hermosillo se estarán enfrentando el día de mañana en el primero de la serie vámonos con otra información mi compañero Ricardo Sotero nos presenta las breves deportivas la federación alemana de fútbol renovó el contrato del técnico Joachim Lowe con la selección teutona hasta el 2020 la meta principal de la estratega es el bicampeonato en la copa del mundo en Rusia 2018 Lowe llegó a la dirección técnica del conjunto en el 2006 tras haber sido asistente de Jürgen Klinsmann la FIFA anunció la incorporación de los premios de Best a lo mejor del fútbol mundial y su primera entrega está programada para el 9 de enero del 2017 el objetivo principal de los galardones es reconocer a los mejores jugadores y entrenadores de las categorías varonil y femenil además de centrar a los mejores fanáticos del mundo la serie mundial de béisbol regresa este martes a Cleveland para el sexto juego y con la ventaja para los indios por tres juegos a dos para este encuentro los pitchers designados son Jake Arrieta por los cachorros de Chicago mientras que Josh Tomlin lo hará por Cleveland el partido está programado a las siete de la noche luego de adjudicarse la serie ante los venados de Culiacán los charros de Jalisco se medirán ante los naranjeros de Hermosillo que marchan en el primer lugar de la Liga Mexicana del Pacífico la novena tapatía dirigida por Omar Rojas incrementó su cosecha de triunfos y se ubica en el quinto puesto con un total de nueve partidos ganados por ocho derrotas es todo en la información deportiva buena noche regreso contigo Carlos muchas gracias Jesús le recuerdo que es lunes de perspectivas este programa de reflexión y análisis que conducen Belén Zapata y Enrique Tusein en esta ocasión estará aquí en el foro el diputado de Movimiento Ciudadano Ismael del Toro también estará Alberto Vallardo coordinador del observatorio legislativo del ITESO para hablar de un balance de lo que ha sido la 61 legislatura en este su primer año esto es en televisión en radio para la gente que nos sigue en radio en Ciudad Guzmán en el 94.3 de FM a continuación la Jericaya y en Lagos de Moreno en el 104.7 de FM backstage hasta aquí llegamos buenas noches descanse soy Carlos Martínez Macías y le agradezco que me haya acompañado señal informativa periodismo con enfoque social